Muy buena gente, sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo, ahora sí, rumbo al desierto. A ver qué... Mapa de Jack. Uy, aeropuerto abandonado. ¡Joder! Está bonito el mapa, ¿eh? Ya aprendí cómo usarlo. Vale, bien. Después de no saberlo usar, pero bueno, pasa nada. Dice... Aquí, a ver. No hay nada. Vale, hay mucha arena roja. Por todos lados. Es interesante, pero no lo suficiente. Vale. Componente encontrado. Vamos hacia abajo. No pasa nada. Bien. Vámonos. Tenemos bastantes mejoritas, ya jugamos casi todo. Eso es bueno. Ahora solamente necesitamos ir donde está Vir y encontrar todo lo que tenga. Pero antes de eso, vamos a dar una pequeña rondita. La verdad es que el último mono que enfrentamos estaba bastante, bastante bien. Ah, mira, es interesante. Una mejora. No sé, no es como que no haya valido la pena haberlo enfrentado. Estuvo bastante bien. Quizás en un momento más adelante voy a intentar hacer alguna especie de... De cómo se llama, de desafío contra ese monstruo. Me gusta, me gustaría hacerlo. Quizás donde lo enfrentemos solamente con puro... Bien, está ya. Ah, bueno, antes de irnos, dice que primero tengo que revisar a ver. Así que vamos a ver qué cosa quiere ver. Hay bastantes cosas que revisar, eh. Ey. Un libro. Lo dejamos para luego. No lo voy a poner a revisar ahorita. Ya acá. Tráelo. Vale. Tres componentes. Curioso. Vamos a comer. Curioso, pero sirve. Necesita porque hicieron todos estos edificios grandísimos. Interesante. Hackear. Esto me va a encontrar un enemigo por un tiempo. En cooperativo solo el jugador de Jack puede equipar a mejorar a Jack. Ok. Vale. Ah, muchas cosas. ¿Yackear? ¿Qué hace un tanque aquí? ¿Por qué presiento que nos vamos a enfrentar a él? De una u otra manera. Vale. ¿Vas a venir? Claro. ¿Qué? Muéstrales lo que hace Jack. Sí. Hmm Diviértete Ok ¿Por qué razón será? JD haciendo locuras, enojándose, siguiendo órdenes de la CGO Es que no me extraña Veo tan traumado que cree que hacerlo de la CGO es lo más importante Vale, vámonos Más seguro que necesitamos una torre para buscar todos los lugares que haya Por visitar Paduk Dime amigo Vengan a ver, niños Hasta hace unas semanas íbamos bien contra lo que llaman enjambre Entonces Todo cambió Se volvieron más inteligentes De repente llevaban armadura Y comenzaron a hacer estas cosas Toma uno Si quieres ¿Y han estado luchando contra el enjambre solos? Sí Por eso acepté que Bert viniera aquí Los ayudamos con su cohete Y ustedes Nos ayudan a recuperar nuestra tierra Hablando de eso Cortaron nuestro suministro de agua Hemos tratado de restaurarlo Pero tu enjambre Lo ha dificultado Por decirlo menos Nuestra prioridad es activar el martillo Pero Digamos que ayudamos ¿Qué necesitas? Nuestro depósito de agua Pasarán por delante de camino Hace tiempo que no sé nada de los míos ahí Quizá no sea nada Quizá sí Echen un vistazo si pueden Muy bien Claro Y ahora la gran pregunta ¿Están preparados para esto, niños? Porque el esquife ya está en la pista Y el desierto los espera Eh, bueno ¿Por qué un francotirador de ese no me llama la atención? Ahora, ¿qué es lo que hace esta cosa? Demasiada presión Paso de él Ah, veo que tienes buen gusto en armas Eso me tranquiliza Pues no es que tenga buen gusto Pero pues Pero se hace lo que se puede, amigo ¿Y esto? Armas nuevas Armadura nueva Están cambiando Obviamente Supongo Supongo Que quiere saber Cómo nos conocimos Verde y yo Sí, claro El general Karn Halbobey El misil de masa ligera No creo que sepas mucho al respecto No estoy seguro Bueno Quizá te divierta saber Que luché por la CGO Alguna vez Junto a tu amigo Verde Me mostró que no todos los de la CGO son malos Solo en su mayoría Ok Buena conversación Ah, es el tipo que sale en el... Ah, ya, 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 ya Creo que es ese Cerdo nómana Vaya manera de describir a alguien Vale Vale, por allá no es Vámonos Creo que el camino es por acá Sí, como imaginé Por allá Vámonos Ahora me intrigan estos lugares que están escondidos Veja Veja Ven acá Muchas cosas que recoger, eh Otras tantas que no ¿Por qué dejarían tantos tanques sin hacer nada? Es estúpido Entrené un poco más en los páramos en la escuela de oficiales Dime si quieres unos... Consejos Bueno Solo uno de nosotros creció en una ciudad Y no fui yo Creo que puedo encargarte Muy bien Vaya por me mandarlo al carajo No Ah, ok, es el malo Ya, es el... Esa cochinada ya Bien, bien Ah, ¿se puede romper? No Vale, volvemos Bien Bien Bear En absoluto Pues esto no me gusta Marcus JD Infinite Me imaginé Pastorную letra No puedo creerlo Espero que no vengan a detenernos De hecho Porque no podrán ¡Kate! Tal vez podrías escuchar por una vez. ¡Kate! Te escucho. Pues, es muy tarde. Me voy. Muy bien. Solo quería ayudar, si te parece. Lo siento. ¿Qué? Papá me dijo de Monte Cadar lo que saben y... Mira, sé que no confías en mí después de lo que pasó y lo que hice. No te culpo. ¿Y qué opina Jin de que estés aquí? Ella... No sabe. ¿En serio? Déjame adivinar. ¿Él también va a ayudar? Sí. Resulta que Faz no es tan malo. No. Si lo soy, en serio. Solo te acostumbraste. ¿Quién carajos son? Amigos. Se nos unirán. ¿Sí? No me agradan. Increíble. ¿Quieres que estos dos vengan? Bien. Pero me entenderé contigo, no con ellos. ¿Te parece bien? Ya les dije. Vine a ayudar. Berth. Pues bien, subamos al Raven y vayamos por esos satélites. Nada de Raven. Las llamaradas los matarían. ¿Y entonces vamos caminando? Oye, si quieres caminar, adelante. Pero tenemos otros planes. No será otro esquife, ¿verdad? Sí, es el esquife. Bien, colega. Antes de irnos, tenemos que hablar. En serio. Claro. Adelante. Me mentiste. Y luego, cuando te hirieron, nos honoraste. ¿Cómo? Si no te conociéramos. Mira, no he sido como siempre de él. Ya lo sé. Dime quién apareció hoy. Tu amigo. Si sirve de algo, traté de convencerlo de que aceptara esa parte oscura de JD. Pero ustedes tienen algo que saca lo mejor de él. Vale, vámonos. Muy bien, ya sé por qué estamos aquí. Pero ¿a dónde vamos? A un viejo hangar de cohetes al este. Y un aviso. Los nómadas también necesitan ayuda. Pues hagámoslo. Espera. No puedes decir. Hagámoslo. Y hacer que desaparezcan estos meses. Dale. Vamos. No, está bien. Deja que hable. No, 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 no. ¿Ves? No es justo. Tú razonas mucho. Y yo estoy molesto. Enójate. No vine a probar nada. Solo ayudar. Como yo. Y creo que me está contagiando su decencia. Delta. Madoc acaba de revelarme algo. Es importante. Cuando el comandante de la base de la URI creyó que perdería contra los rebeldes, infectó las computadoras militares con un virus de arranque. Así que la tecnología que encontraremos no ha servido en décadas. Sí. Tal vez Jack pueda traspasar el malware instalado y reiniciar las máquinas. Solo necesita obtener acceso. Muy bien, Bert. Entendido. Vale. Y empezamos nuestra aventura, gente. Bien. Vamos a liberar ese depósito, chicos. Ahora sí. Vamos. Y nosotros lo devolveremos, chicos. Descubrimos el problema. ¡Enjambre! Entremos y eliminémoslo. Ah, sí, sí. ¡Amigo! Dios, por eso odio esta arma. Se mueve mucho. ¿Nomás queda él? Ah, perfecto. No sé que va a ser más peligroso. Veo que no. Agarra. ¡Uy, granada de estello! Cuidado con la cabeza. ¡Branco tiradores arriba! ¡Mierda! Están apostados allá arriba. No veo a ningún nómada. Bueno, ninguno con vida. ¡Pensaremos en ellos luego! Ok. Ok. Demasiados, diría yo. Me agrada la idea, pero voy a tener que hacerlo. ¡Avancen, gente! ¡Uy, estoy yo! ¡Hijo! Vale, entonces... ¿Qué? ¿Cómo me pegó? ¡No me jodas! ¡Ah, grandioso! ¡Fuera! ¿En serio este pendejo? ¡Fuera! Veamos ¿En serio? La voy a tener que llevar, me la llevo Muerto Perfecto ¡Ven amigo! Probemos esta muerte ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso debe doler! ¡Torra despejada! ¡Buen trabajo! ¿Alguno de los nómadas escapó de esto? ¡Ah, lo dudo! Me la llevaría, pero tengo todavía este ¡Ah, qué lástima! Seguro Seguramente me va a servir, pero más adelante Y me voy a arrepentir por haber dejado el Frank El... El otro, pero tendré que llevármelo Vale, no pasa nada, voy a dejarlo aquí Bien ¿Qué? No La tengo Vale Bien, mejor... salgamos Aquí no hay nadie Buen truco Ah, buen truco Supongo que así es como sobreviviste ¡Namira! ¡Kogekoe! ¡Ocras vos y durdini! ¡Obsabases! No me interesa lo que digas, pero... No, no logro percibir gratitud por aquí Muy bien Delta Tomemos todo lo que sea útil y salgamos Uno de tres Amigo, trae eso Gracias por tomarlo Y creo que nos vamos Vámonos El primer depósito ¿Cuántos depósitos hay? Y la nómada Vale Vamos Vale, no pasa nada Vámonos Al siguiente depósito Y fuimos allá Salvamos a una de las ingenieras del depósito de agua Es muy... Problemática Oh Ella Logró sobrevivir Eso es Genial Aún necesitamos ayuda Revisen la estación de bombeo Y los viejos muelles Perforaremos en busca de agua subterránea Bien, si nos queda tiempo echaremos un vistazo Delta afuera Vale Otra vez la estación de bombeo Echemos un vistazo Vale, gente La estación de bombeo Estamos aquí Eso podría ser una buena señal O una muy mala Bien, entraremos por allí A continuación de bombeo No 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 ¡Otá! ¡Otá! ¡Roboto Buki! ¡Roboto Buki! ¡Roboto Buki! ¡Fua! ¡Dúste! ¡Nahípa! ¡Nahípa! ¡Cuidado! ¡Se acercan chubis! ¡Que no abasten! ¡Que venga! ¡Miren! ¡Aprenta puto Anui! ¡No hay ventajas de tener cuatro jugadores! ¡Malditos cretinos! ¡Y allá! ¡Otá! ¡O papá no dice! ¡Vale! No parece que no es necesario que apunte Puedo dejar que los tipos se encarguen solo ¡Maldición! ¡Vienen más! ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Eso no se hace arte! ¡Ya sabes qué! ¡Este técnico tiene buena actitud! ¡Vamos! 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 ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Fuera! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡Carajo! ¡Uy! ¡Eso dolió! ¡Uy! ¡Uy! ¡Creo que me confié demasiado! ¡Jajaja! ¡Era un merecido por hablado! ¡Vale! ¡Uy! 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 ¡Lan, Uy! ¡Uy! 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 que vengan no les tenemos miedo ¡Descarga! Jack, trampa de descarga ¡Maldición, arriba! ¡Malditos cretinos! ¡Pelota, acérqueme a las bombas! ¡Carto! ¡Otar! ¡Atae los dos patas! ¡Muere, desgraciado! ¡Maldición, vienen más! ¡Vamos, lo tenemos! ¡Otro! ¡Unfrazarte! ¿Sabes qué? Este técnico tiene buena actitud Sí, pero no me gusta ¡Sí! ¡Atrenda, apúzale! ¡Lanzando una infidiaria! ¡Lanzando una infidiaria! ¡No me dejen que se acerquen a nuestro amigo! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Jack! ¡Lanzando una infidiaria! ¡Muchas heridas, rubio! ¡Suébeme! ¡Gayas! Muy bien. Ya no veo más. Ok. ¡Acta! ¡Acta! ¡Bofant Barbie robado boqui! Jack, ayuda al hombre. F*** Ha hecho todo bastante complicado. Si no hubiese sido porque me levantan, casi me matan. ¡No! ¡Vení probado! ¡Bot pez narco! ¡Comelina noticia! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Genial! ¡Parece feliz! Paddock, volvimos a poner en marcha tu estación de bombeo. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Podremos volver a ducharnos pronto. Ahora solo quedan los viejos muelles y el taladro. Si tienen tiempo, por favor, vayan. Muy bien. Muelles y taladros. Creo que terminamos. Bien, ¿qué dicen? ¿Volvemos al esquife? ¡Vamos! ¡Vamos! Es verdad es más raro. Bien. Veamos en qué estado está el taladro de Paddock. ¡Bésimo! ¡Genial! El enjambre invadió el lugar. No nos han visto. Podemos deshacernos de algunos en silencio. ¡Nos detectaron! ¡Muy bien! Hay que comenzar. ¡Eliminemos los Delta! para atrás en serio arriba díaz algo que nos deberá un favor en serio un bicho asqueroso odio la estúpida cosa esa ok en serio ayuda otra vez voy para allá me dieron me dieron me necesito ayuda en serio vamos gente no bajo mi vigilancia voy hacia ti mierda muérete más ya voy dios soy el tipo ese vale tengo uno acá muere pendejo mierda fuera amigo cuidado una de destellos sale granada de fragmentación lo siento amigo pero esta vez se te va a acabar la suerte ah guarda ¿dónde estás? acá está uígame perro muy bien delta todo despejado dos veces no aquí también paddock despejamos los viejos muelles tu taladro se ve en buen estado no creo que esté dañado les agradecería que lo comprobaran pónganlo en marcha y si empieza a agitarse y hacer humo mejor corran bueno lol vaya forma de decirlo jack envía una descarga ay ¿cómo lo ponemos en marcha? ah aquí muy bien jack es todo tuyo creo que él tiene un trailer ahí vale vale hola ¿quién está aquí? nuestra amiga ingeniera del depósito de agua oh qué encantadora como siempre ah tu cola la tuya una mejora por allá wow la chica invisible conectó un protector de sobrecarga a su dispositivo qué astuta ay interesante ¿ahora puedo permanecer oculto? ay cabrón que dispare que genial ok con urnin haznos por fani en el buji ah gracias esta mujer es una completa de lente es hora de regresar al esquife sí muy bien salgamos interesante ven suscríbete comparte este video ven a ver Giz nos vemos en otro video ooooh en otro video con un